El vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre participó en la sesión solemne por el 30 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala, llevada a cabo en el Congreso, en la cual aseguró que aunque los avances sociales son lentos, no se puede prever que la interrupción del mandato constitucional pueda resolver esas carencias. En el acto estuvieron presentes Gloria Porras, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, el titular del organismo judicial José Felipe Bacchiach y otros funcionarios de gobierno. El vicemandatario exaltó a la democracia como el sistema que tiene las mejores posibilidades de inclusión e igualdad. Prueba de ello, según dijo, es la participación de la mujer en diversas esferas de la vida nacional. Mejores oportunidades para las mujeres, los jóvenes y los indígenas. Tampoco hay razón para extinguir la esperanza de mejorar. Existen programas que se ocupan de temas como la pobreza, la nutrición y el saber, que aunque insuficientes, registran una dirección que debe continuar y apoyarse con mayor cobertura y más vehemencia social. También es evidente que los gobernantes pueden dormir sin el sobresalto golpista y los políticos tienen oportunidad de acceder a su cuota de poder por vía electoral. Maldonado añadió que el pueblo tiene su turno en la contienda electoral para plasmar un voto libre y afirmar ahora o nunca sus derechos ciudadanos. Finalizó aduciendo que se debe entender y aprovechar el despertar cívico con alternativas de apego a los derechos fundamentales que establece la Carta Magna. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.